Hola, soy Nacho Subirats, el director de Olivat Goldi. Estudié animación en SDIP durante tres años, el curso de creación gráfica, y en 2016 me llamaron para ser profesor. Soy Álvaro Morote. En el corto estuve desarrollando la labor de animación 2D y de diseñar personajes. Actualmente puedo vivir de la animación en parte gracias a este corto. Yo me llamo Jack. Mi colaboración con el corto ha sido formando parte del equipo de Clean Up. Soy Beatriz y mi trabajo en el corto ha sido animación y prueba de color para el personaje principal que es SDIP. Me llamo Yasmín, estudié animación 2D aquí en SDIP. Mi papel en Olivat Goldi fue hacer Clean Up, que fue a lo que me dediqué a ayudar en los últimos meses de producción. Yo soy Diego, soy un alumno de SDIP que habló con uno de los chicos del corto y me dijo que si les echaba una mano. Y al final acabé viniendo aquí a hacer Clean Up y In Campaign. Mi nombre es Regis Solé y participé en el corto de Oldi Bad Goldi como miembro de Clean Up. Me llamo Javier García y mi labor en el corto de Oldi Bad Goldi fue muy larga porque tuve la suerte de participar en muchos departamentos. Hice Clean Up, animación, backgrounds y luego también estuve en el departamento de compo. Soy Jesús García, soy profesor de SDIP Escuela de Arte y animador y concept artist ahora en SDIP Animation Studio. Hola, soy Nacho Pesquera, soy dibujante, diseñador de personajes actualmente y bueno, he sido profesor Aquilas D. Pues en este corto mi labor ha sido dirección de arte. Hola, soy Jorge San Martín, soy postproductor en SDIP Animation Studios. En Oldi Bad Goldi mi función principal fue marcar cómo iba a ser la postproducción, qué tipo de postproducción íbamos a realizar. Y sobre todo eso, conseguir que el acabado final de la peli fuera exactamente el que quería Nacho. Hola, mi nombre es Guillermo Hernández, trabajo en el departamento de producción de las escuelas DIP y bueno, he sido responsable en Oldi Bad Goldi de llevar un poco el control de la producción. Ya tras día, íbamos corrigiendo a los alumnos lo que iban haciendo a partir de una pequeña idea que ellos generaban, íbamos ayudándoles a que esa idea fuese creciendo y llegase a ser un producto acabado como el que es hoy. Cogimos una idea totalmente loca que a nosotros nos resultó bastante divertida y que además reforzaba el papel que tienen los ancianos en nuestra sociedad. Yo empecé participando como alumno y bueno, Oldi Bad Goldi fue el proyecto que desarrollé durante mi último año aquí de curso. Pude participar en todas las fases de la producción, desde story, fondos, animación, color. Lo que yo hacía en el cleanup era, me daban la animación así un poquito en sucio pero ya bastante fluida y a lo que nos dedicábamos era a hacer la línea bien, frame por frame, que todo quedara muy fluido y que ya fuera como el producto final. Una de las mejores cosas que tenía eso no era tanto la actividad de cleanup como el poder ver el funcionamiento de la productora y de cómo se desarrolla un proyecto y eso era muy motivador. Mi labor como animador en el proyecto, en el corto, fue recibir los background de los artistas y empezar a realizar poses de personaje para hacer las poses principales y posteriormente empezar a meter los braids, que son los dibujos intermedios, hasta finalmente realizar la animación. Pues en compo lo que hice fue hacer las precompos. Iba formando el plano por capas 3D para darle ese movimiento así un poquito de parala o simplemente prepararlos para luego meter los efectos y el acabado de la línea y todo eso. La labor directa de arte realmente es el que baila un poquito por la imagen final del corto, entonces eso pasa también por el tema de los color kits, del color narrativo, pensar que cada color está comunicando algo, tiene algo que decir, pues viene una emoción o viene algo narrativo, todo ese tipo de cosas, controlarlas, llevar un poco la dirección para luego orientar a los alumnos. Para la música de Oldie contamos por primera vez con Javi Colmen y la verdad es que fue una experiencia alucinante. Cogimos la canción de Over There como principal referente y lo que ha hecho Javi ha sido crear una melodía con esta canción que va variando a lo largo de todo el corto en función de los distintos puntos dramáticos del mismo. Cada semana hacíamos siempre un daily y era donde más aprendíamos porque no solo compartíamos nuestro trabajo con el resto del equipo para tener un feedback, sino que también podíamos aportar el feedback a los demás y al final todos aprendíamos de todo. Pues el último año en la productora fue un gran año, supuso muchísimo esfuerzo, tuvimos buenos momentos, tuvimos malos momentos, pero de esos malos momentos aprendimos muchas cosas, aprendimos a trabajar muy duro, a tener mucho compañerismo, ya que en este tipo de proyectos si no te llevas bien con los compañeros no vas a ningún lado. La verdad es que trabajar con alumnos en la productora es una gozada, es súper gratificante porque ya no es solo todo lo que van mejorando y cómo ves que van mejorando, sino todo lo que también aportan a la peli y a nosotros como sus profes o como sus tutores dentro de la peli. Porque es verdad que no son profesionales como tal, pero esa parte queda bastante compensada por el hecho de que traen nuevas ideas. Estamos hablando de personas que el día de mañana en teoría estarán llevando la industria. Una de las cosas que más me ha gustado de participar en este proyecto ha sido la complicidad que ha habido entre muchos de los alumnos y profesores. Y aparte he visto como gente que estaba estudiando de repente trabaja en Klaus o en Skyda. La idea del corto surge ante la pregunta de cuál es el papel que tienen hoy en día los ancianos en nuestra sociedad. Nos gustan las cosas vintage, las cosas antiguas, pero ¿estamos haciéndoles el suficiente caso?